Soy el número 4 Legados renacidos Libro 1 Generation 1 Escrito por Piracus Lord Les narra Concepción Reboso Capítulo 15 Ran Takeda Academia de la Garda Humana Point Reyes, California El lunes por la mañana Ran Takeda se encontraba en el curso semanal de Ajuste al Nuevo Mundo La doctora Chen estaba en la mitad de sus treintas Era bonita, con su cabello arreglado en una permanente trenza Ella era china naturalizada canadiense y como la mayoría de los miembros de la facultad académicamente sorprendente Tenía dos doctorados uno en literatura universal y el otro en ciencias sociales A Ran le gustaba la clase de literatura de la doctora Chen pero disfrutaba estas reuniones semanales incluso más debido a que las discusiones siempre discurrían de manera libre y despreocupada La semana pasada habían pasado la sesión entera debatiendo qué medidas se tomarían al respecto con los mogadorianos en el campamento de refugiados en el Ártico Ran no era muy participativa Pero le gustaba mucho escuchar estos debates especialmente por el modo en el que la doctora Chen hacía parecer que las cuestiones reales y complejas sobre la vida o muerte pudieran ser resueltas en el aula con un simple debate racional Esta semana la doctora Chen había escrito uso constructivo versus uso destructivo de los legados en el pizarrón En el asiento junto a Ran Nigel bostezó teatralmente Miren a sus compañeros Comenzó la doctora Chen ¿Qué tienen en común la mayoría de ustedes? Ran retiró su negro flequillo fuera de sus ojos e hizo lo que se le pidió Miró primero a Nigel su nakama El chico punk y ruidoso que Ran conocía era secretamente frágil Nigel era el que hablaba Ran era la que escuchaba Nigel la atrapó mirándolo e hizo una cara muy fea Ran alzó levemente una ceja En su lenguaje secreto de expresiones faciales Nigel lo interpretaría como diversión En el asiento contiguo a Nigel estaba Lisbeth de Bolivia era capaz de crear y proyectar hielo Luego estaba Caleb Crane América el duplicador Omar Al-Solay Marruecos era inmune al fuego y capaz de exhalarlo como un dragón Lofton Saincra De Canadá su piel proyectaba púas afiladas a voluntad Nicholas Lambert de Bélgica tenía fuerza aumentada Michael Megaloss crecía velocidad aumentada Ran los contempló uno a uno hasta volverse a ella misma Ran Takeda Japón la chica que hace volar las cosas Combate Ran dijo por lo bajo Nigel levantó una mano llamando la atención de la doctora Shell Lo tengo Susan dijo y Ran tensó su boca en desaprobación a ella no le gustaba la manera irrespetuosa con la que él insistía en dirigirse a sus instructores pero Nigel era Nigel somos un montón de potenciales rapeculos ¿no? ¡Ja! un puñado de nosotros y podemos dominar el jodido mundo algunas risas se escucharon en el resto de la clase la doctora Chen asintió pacientemente a la fanfarronada de Nigel exactamente joven Barnaby dijo ella todos ustedes no fueron puestos en el mismo grupo al azar este grupo en particular incluye de manera intencionada a aquellos con control avanzado delegados que se consideran orientados al combate pronto cuando su entrenamiento esté completo serán asignados a la división de efectivos de pacificadores de lagarde terrestre y probablemente serán puestos en situaciones peligrosas zonas de guerra revueltas o mogadorianos insurgentes ese será su futuro ¡Rayos! si ese es el caso no deberíamos tener en esta clase un centro de entrenamientos Lofton protestó con su tono bajo y perezoso Ran sintió enrojecer hasta las orejas gracias a su compañera de habitación Isabela y el inadecuado aislamiento acústico de la academia el mero sonido de la voz de Lofton la hacía ruborizar con incomodidad ¡Ah! si después de su sermón sobre todas las cosas horribles que vamos a tener que enfrentar deberíamos pasar tiempo extra entrenando dijo Lisbeth dirigió una mirada de envidia hacia Ran ¿Algunos de nosotros aún no hemos pasado el curso de obstáculos del profesor nueve? Corrección solo uno de nosotros lo ha pasado Nigel interrumpió también mirando a Ran con el rostro lleno de orgullo ella fingió no notar a ninguno de los dos pero eso es exactamente para lo que estamos aquí intervino la doctora Chen solo porque se espera que sean soldados no quiere decir que en eso deba consistir toda su vida como dije antes deben recordar que no son armas son personas y como todos los demás pero especialmente como pacificadores deben aspirar a estar por encima de la violencia hoy quiero que consideren como sus legados violentos pueden ser usados en forma poco convencional hacia fines altruistas o propósitos beneficiosos ¿Alguno de ustedes lo ha pensado? la habitación quedó en silencio Ran miró a sus manos ambas sobre la superficie de su escritorio piensen en cosas simples la doctora Chen presionó ¿existe alguna forma en la que puedan usar sus legados de manera que nadie salga lastimado? puedo levantar cosas pesadas dijo Nicolas finalmente algo dudoso que puede servir para construir casas y esos ¿no? bien respondió la doctora Chen ¿es un comienzo? pues todos podemos hacer eso hermano replicó Nigel para eso está la telequinesis cuando Nicolas se volteó a verlo Nigel levantó sus manos no me lo tomes a mal a diferencia de mí estás fuerte como para hacer la viga de uno de los racacielos eres como Thor 2.0 solo que belga pero ¿puedes levantar con tus manos algo que nosotros no podamos levantar con nuestras mentes? Nel amigo ese legado tuyo nada más sirve para pelear estrictamente pelear gracias Nigel lo interrumpió la doctora Chen ¿tienes alguna idea respecto a tus propios legados? oh claro es sencillo puedo ayudar a escuchar a los sordos puedo alcanzar alertas de tornados en ciudades pequeñas y lanzarlos y puedo hacer un autotune en todas las canciones de rap esculturas de hielo Lisbeth propuso repentinamente la doctora Chen se volteó en su dirección ¿a qué te refieres? he estado haciendo esculturas de hielo en mi tiempo libre respondió Lisbeth por diversión puedo hacer eso esculturas de hielo autotune la doctora Chen no está preguntando por esas tonterías Maicon dijo con acritud hay escasez de agua en algunos países Lisbeth por dios con hielo derretido puedes hacer agua ah ah si Lisbeth concedió eso también la doctora Chen levantó una mano no espera no hay que descontar las aplicaciones artísticas el arte es un uso altruista de los legados con beneficio inimaginable para la sociedad carajo si Nagel alzó la voz prefiero mil veces la estación de dulce que agua contaminada eso es seguro sigue a tu artista internal y si Caleb alzó la mano donaciones de órganos la doctora Chen volteó hacia él ¿puedes aclarar eso Caleb? bueno puedo duplicarme a mí mismo él explicó un cirujano podría realizar una cirugía a uno de mis duplicados y estipar los órganos y dárselo a quien los necesite Lawstone hizo una cara ¿esos clones tuyos siquiera tienen órganos güey? Caleb estaño obviamente no he disecado a ninguno si a eso te refieres Nigel le hizo una mueca a Ren la misma la misma cara de incredulidad que hacía cada vez que su compañero de habitación hacía algo anormal ella tocó su cabeza con la punta de un dedo recordándole que debía esforzarse más en aceptar a Caleb a diferencia de Nigel ella no culpaba a Caleb por el episodio que hacía unos meses había ocurrido con las quimeras él sencillamente estaba siguiendo órdenes oye viejo Nigel empezó con un tono más gentil que el que había empleado anteriormente con Nicolas que no tus duplicados desaparecen cuando te alejas mucho de ellos si respondió Caleb pero mi rango se está ampliando y Nigel se frotó la nuca bueno pues si pero asumiendo que tus clones tienen corazón tripas y todo eso que no los órganos simplemente desaparecerían cuando los volvieras a absorber te gustaría dejar algún pobre tipo anestesiado con un agujero en la panza Caleb asintió con lentitud no lo había considerado eso es asqueroso se quejó Michael deberíamos dedicar un poco más de tiempo a trabajar en la idea en particular la doctora Chen concluyó diplomáticamente como sea Caleb está en lo correcto esa es exactamente la clase de pensamiento poco convencional que espero inspirarles la doctora Chen pasó a través del aula hasta el escritorio de Ran y tú Ran tienes alguna idea Ran se tensó no respondió discretamente la doctora Chen sonrió vamos Ran no hay respuestas equivocadas debe haber algo que puedas aportar a la discusión Ran sintió las miradas de su compañero sobre ella estrujó su cerebro en busca de algo que decir con solo tocarlo ella era capaz de inestabilizar las moléculas de un objeto cuando lanzara algún tipo de objeto cargado éste explotaría con toda la potencia de una granada cuáles podrían ser las aplicaciones altruistas de eso entonces fue cuando recordó repentinamente la mente de Ran volvió a cuando ella estaba en Tokio sepultada en una pila de escombros de lo que solía ser el techo del pequeño departamento donde vivía con su familia su hermano pequeño estaba llorando en algún lugar cercano atrapado sofocándose empujó los escombros con todas sus fuerzas la telequinesis que aún no había descubierto se disparó y los pedazos del techo salieron volando por encima de ella algunos de ellos aquellos que habían estado tocando con sus propias manos explotaron se habían levantado agitada con los ojos enrojecidos sin estar segura de que era lo que había hecho Ran era la única garde de la cual se tenía conocimiento que había manifestado su telequinesis y el primer legado al mismo tiempo este trato trivial no significaba nada para ella ahora y menos aún cuando se encontraba en Tokio ¿Ran? ella ya no escuchaba el llanto de su hermano ¿Ran? la doctora Chen preguntó de nuevo el recuerdo pasó volvió al aula con todos mirándola el escritorio vibró bajo sus dedos Ran notó que había comenzado a cargar la lisa madera del escritorio la doctora y los chicos cercanos no sin una visible aprehensión saltaron de sus asientos mientras retrocedían alarmados con un suspiro profundo Ran absorbió la energía dentro de ella apenas evitando una explosión no ella repitió firmemente la doctora entonces aceptó la respuesta la profesora continuó su camino pero no sin antes dirigirle una mirada de preocupación después del seminario Ran pasó a zancadas por el pasillo hacia los dormitorios de las chicas había pasado unas cuantas semanas desde que había experimentado un flashback tan fuerte como el que había sucedido en la clase ingenuamente ella había creído que estaban desvaneciéndose las visiones de Tokio durante la invasión delegadas ahora a una pesadilla ocasional o no tanto Ran deseaba ser más fuerte tener más control Nigel la alcanzó tomó su brazo con una mano alcanzando su ritmo ah que bien comentó casualmente es un bonito día para la caminata rápida por el campo ¿no? Ran no respondió sin embargo Nigel ya era adepto a interpretar sus silencios a ella no le molestaba su presencia tampoco ¿qué tal tu nueva compañera eh? preguntó ambos habían tenido nuevas adiciones en su dormitorio durante el fin de semana el mío es todo un amor ¿sabes? un poco irritable me insiste en que va a escribir sobre nosotros en los libros de historia pero lo llevo bien es un bonito cambio de ambiente en comparación al viejo Caleb a quien probablemente voy a encontrar en la habitación destripando a uno de sus clones la mía parece amable respondió Ran abrumada muy cansada bueno hacer el recorrido con Isabela debe desgastarte como un corredor de maratón si Ran respondió a su manera ecuánime es una sanadora un buen legado la atmósfera a su alrededor cambió era sutil el ruido de fondo de los demás estudiantes pasando se volvió tenue tranquilo piensa que sus suaves pisadas en la hierba sonaban más fuertes gracias a la ausencia de otros sonidos de fondo Nigel estaba usando su legado de manipulación sónica los había metido en una burbuja para que nadie fuera capaz de escucharlos vamos a hablar de lo que pasó en la clase amor o nada más vamos a dar vueltitas Ran tensó sus labios ella sabía que Nigel dejaría el tema cuando ella mostrara su naturaleza robot yo no doy vueltitas ella respondió secamente Nigel hizo un ruido de protesta pero continuó mirándola con preocupación tuviste uno de tus episodios ¿no es así? sí ¿no estás tomando las medicinas que la doctora Linda te prescribió? no ¿por qué no? Ran volteó a verlo ¿tú estás tomando la tuya? después de saber un poco de lo que le sucedió durante la invasión la doctora Linda les prescribió a ambos la misma medicación contra la ansiedad Ran recordó como Nigel sostuvo dos botes de pastillas idénticos mientras los golpeaba entre sí como si estuviera aplaudiendo con ellos ahora le dirigía una sonrisa de confidencia nah ¿sabes qué? me hacen sentir cansado he decidido permanecer funcional también yo Ran replicó así que ambos estamos bien chiflados ¿eh? Nigel observó encogiéndose de hombros luego su cara se puso seria de nuevo una expresión que Ran no estaba acostumbrada a ver en su rostro mira sabes que yo te cuento toda la mierda que traigo ¿no? sí Ran respondió pero si alguna vez hablo demasiado y necesitas desahogarte sabes que soy tu hombre ¿verdad? Ran sonrió una cosa rara puso ambas manos en los hombros huesudos de Nigel evitando cuidadosamente los pinchos cocidos de su chaleco de mezclilla tú eres mi hombre dijo ella no te preocupes por mí Nigel rió nerviosamente y miró hacia otro lado bien ya tuvimos nuestro momento ¿no? ahora continuamos reprimiendo nuestros sentimientos en silencio ¿ok? Ran dejó sus manos caer y continuaron la caminata a través del campus las palabras de Nigel daban vueltas en su cabeza un par de frases al azar que ocultaban una motivación más grande mantenerme funcional reprimiendo nuestros sentimientos Ran se detuvo debo volver a ver a la doctora Shen ella dijo repentinamente ¿eh? ¿por qué? Ran ya estaba trotando hacia el edificio de administración te veo en la cena ella gritó sobre su hombro Ran encontró a la doctora Shen aún en el aula del seminario esperando la siguiente clase la carrera de regreso no le había quitado ni un poco de aliento y Ran tenía el hábito de entrar en las habitaciones silenciosamente cuando ella habló por fin su voz suave hizo que la doctora Shen se sobresaltara tengo una respuesta wow Ran me asustaste siento lo que pasó en clase Ran dijo creyendo que la doctora se refería a casi la explosión de su escritorio está bien la doctora Shen respondió gentilmente así que pensaste un poco más en tu respuesta sí Ran respondió una beta de emoción en su voz la mejor manera de beneficiar a la sociedad con mi legado creo yo es dejarlo de usar por completo bueno Ran ese no es el punto exacto del ejercicio por favor informe a los otros directivos Ran concluyó cuando terminó su mensaje que ya estaba a medio camino de salida ya no pienso volar nada más fin del capítulo 15 capítulo 16 Taylor Cook Academia de la Guardia Humana Point Reyes California las primeras semanas de Taylor en la academia fueron tan ocupadas que casi se olvidaba de la nostalgia por su viejo hogar después de una reunión con la doctora Chen para saber en qué estado académico se encontraba a Taylor se le dio un programa completo de clases cada día comenzaba con una brutal carga consecutiva de química orgánica y trigonometría dos clases donde inmediatamente se sintió abrumada los profesores en la academia eran diferentes a los que conocían su lugar de origen hablaba más rápido agudo y entusiasta eran más exigentes una vez que su cerebro estaba vuelto puré Taylor terminaba el día escolar con historia de Europa y literatura clásica Taylor tomó la costumbre de sentarse en la parte trasera durante historia manteniendo su cabeza baja donde era seguro a veces había objetos literalmente volando alrededor de la habitación con una población tan diversa de las discusiones en clase a menudo se tornaban en intensos debates en su segundo día Taylor fue testigo de cómo una niña congeló las manos de su compañero de escritorio durante la competencia de gritos sobre socialismo Taylor en realidad disfrutaba de la clase de literatura pero siempre le había gustado más esa clase sin embargo en casa sus compañeros de clase no eran participantes entusiastas en la academia la mayoría de los otros chicos siempre tenían algo que decir aunque desafortunadamente sus discusiones eran mucho más tranquilas que las de historia recuerdo que la señora Rey no solía tener que llamar a los alumnos para conseguir que hablen de la letra escarlata Taylor le dijo a su padre por teléfono recordando a su profesor de inglés en noveno grado era como hablarle a la pared solía sentir vergüenza por levantar la mano caray respondió su padre su sonrisa era audible solía mantener la cabeza baja fingiendo estar dormido hasta que el maestro siguiera adelante aunque en aquellos tiempos te golpeaban con una regla es tan diferente aquí dijo Taylor bajo la voz aunque el rincón con el teléfono compartido del centro de estudiantes estuviera completamente vacío todos estos niños tienen mucho que decir tienen tantas opiniones un chico se puso a discutir con un nuevo maestro porque piensa que Shakespeare nunca existió en realidad nadie podría llegar a una teoría tan loca como esa en Turner y mucho menos iría a encontrar un profesor por eso entonces espera dijo su padre Shakespeare es real o no todos parecen tan seguros de sí mismos continuó Taylor como si por haber recibido legados todos de repente están destinados a la grandeza bueno los tipos superpoderosos son los elegidos dijo su padre y Taylor rió no sé por qué te ríes muchacha eres una de ellos Taylor todavía no podía creer eso sabes que graban todas las llamadas telefónicas ¿verdad? dijo con desprecio Isabela una noche cuando Taylor regresó de su charla nocturna con su padre es por eso que no podemos tener teléfonos celulares no hay privacidad tampoco internet pensando en todos los recursos que tiene la academia todos deberíamos tener laptops dos portátiles pero hay que ir al laboratorio de computación como las personas de tercer mundo en los años 90 todo para que nos puedan monitorear mientras vociferaba Isabela descansaba en el sofá de su sala común con las piernas alrededor de Lofton durante sus semanas en la academia Taylor había aprendido que era algo así como un mueble que estorbaba en una suite había empezado a pensar en él como un mueble guapo espera dijo Lofton ¿monitorean historial de internet? Isabela levantó la ceja ¿por qué suenas preocupado querido? ¿qué estuviste buscando? nada dijo rápidamente ¡pervertido! Isabela respondió con un gesto de rechazo con su mano ¡no me toques! de todas formas dijo Taylor apartando la conversación de los hábitos de navegación de Lofton estoy hablando con mi papá y no me importa si escuchan si es que es de cierto por supuesto que es la verdad dijo Isabela y continuó rápidamente tu padre vendrá pronto ¿no es así? el próximo mes Taylor respondió con el sueño fruncido la academia permitía visitas familiares solo una vez al mes y ya que había llegado justo después del más reciente día de familia había pasado demasiado tiempo desde que había visto a su padre cara a cara el papá de Taylor es un granjero y un soltero estoy muy emocionada de conocerlo explicó Isabela a Lofton Taylor gimió eres repugnante tengo deberes y ella tenía tarea no solo ensayos y hojas de trabajo e informes de laboratorio sino también las asignaciones menos comunes cada noche ella estaba obligada a usar su telequinesis para levitar granos y arroz no todos a la vez sino uno a la vez y mantener la cuenta de las que pudo levantar antes de dejarlas caer precisión telequinética Taylor pronto se dio cuenta de que era mucho más difícil que un objeto contundente así al final de su segunda semana podía levantar hasta 37 muy bien dijo Copano con entusiasmo cuando ella le dijo solo puedo levantar 29 arroz preferiría mejor cocinarlo y comérmelo otro día otras 6 horas de clase seguido de unas cuantas horas de actividad física rigurosa en el centro de formación Taylor y Copano no tenían clases juntos por lo que a menudo se encontraban en gimnasia estaban entrenando su telequinesis lanzando objetos de un lado a otro hablando sobre sus días en ese nuevo lugar extraño ninguno de los dos se les permitió correr por la carrera de obstáculos todavía una pista desalentadora de cuerdas y alambres de púas pozos y trampas de agua accionado por un programa de lanzamiento de proyectiles que se adaptaba a sus capacidades observaron desde la orilla como sus compañeros intentaron el camino y regresaban magullados y ensangrentados incapaces de alcanzar el interruptor de apagado al final de la carrera también había ejercicio regular bajo la atenta mirada del personal de fitness de la academia todos tan impresionados como los profesores Copano persiguió a Taylor por la pista inhalando y exhalando incapaz de igualar su ritmo a su vez Taylor miró con asombro mientras Copano doblaba las gigantescas pesas Copano le guiñó un ojo mis músculos están bostezando ¿sabes? dijo mientras sin esfuerzo curvó otra pesa de ciento cincuenta libras estas pesas deberían estar rotas o no soy el niño más fuerte de aquí lo que es probablemente cierto creen que mi legado es Fortem como Nicolás pero el mío se está presentando de una manera muy diferente Taylor puso las manos de sus caderas vi a Nicolás levantando más de cincuenta estoy calentando hombre respondió Copano cambió de manos y Taylor notó que la pesa se mantenía suspendida en el aire le lanzó una mirada furiosa estás usando tu telequinesis tramposo oh no lo estoy gritó Copano ofendido ven a ver Taylor se acercó a poner una de sus manos en la parte superior de la mancuerna ella trató de forzarla hacia abajo en cambio ella terminó separando los pies del suelo justo con el peso levantada por Copano con telequinesis un nuevo récord para el poderoso Copano bájame Taylor se echó a reír otro día tenían clase de yoga pero con un cambio a lo largo de los estiramientos su instructor ordenó que mantuvieran un huevo flotando telequinéticamente sobre sus cabezas Taylor encontró que era buena en este ejercicio ella se movió entre los estiramientos de forma fluida el de perro hasta la curva hacia atrás y luego en pose de árbol su mente se aclaró y pudo contener gentilmente el huevo lo cual se convirtió en una segunda naturaleza ella lo dejó caer cuando Copano explotó violentamente el suyo contra la pose del árbol el cuarto huevo que rompía y ya no pudo contener la risa entonces aún no han descubierto exactamente cómo funciona tu legado le preguntó Taylor después de la clase llevaba más de una semana en la academia Copano se rascaba copos de huevo seco de su cabello aún no ellos saben que yo soy duro como el acero cuando tratan de pincharme con sus agujas pero no saben por qué es tan inconsciente o si puedo controlarlo Copano sonrió el profesor no me quiere dispararme los ojos de Taylor se abrieron a la mano ¿qué? Copano eso es una locura no estoy de acuerdo sin embargo también estoy extrañamente emocionado por eso él la miró me gustaría saber qué pasará Taylor apretó su mano Copano por favor no dejes que nadie te dispare ¿de acuerdo? Taylor había tenido experiencia de primera mano con heridas de bala con el fin de entrenar su legado de curación Taylor se le permitió salir de la escuela por un día a la semana acompañada por el doctor Good y un equipo de guardias de cara dura con armas ocultas viajó a un hospital en San Francisco bajo la apariencia de un estudio clínico Taylor vio una variedad de pacientes con diferentes tipos de lesiones cuando alguno de ellos se dieron cuenta de lo que era exigían un médico de verdad pero sobre todo la gente que trató era dulce y con ganas de estar bien tengo cierta experiencia con legados como el tuyo dijo el doctor Good durante la primera visita tal vez anticipando su nerviosismo una vez sufrí una herida muy grave que fue curada por el loriense el proceso no hace daño al paciente y no he sufrido efectos secundarios desde entonces lo que significa que solo puedes hacer el bien aquí hoy Taylor ella miró sus manos haré haré lo que pueda creo también entiendo que tu legado tiene límites sobre todo como principiante nadie espera que cures a todo el mundo en este hospital parte de los que estamos aquí tratando con estos pacientes intentamos descubrir con estas visitas justamente cuáles son tus límites y qué tan lejos puedes llegar a partir de ello continúa el doctor Good en cuanto al proceso en sí creo que ayuda a visualizar el tejido corporal y empujar la energía positiva de tu cuerpo Taylor no pudo evitar resoplido en energía positiva la frase sonaba como algo que fuera de uno de los libros de la nueva era que su madre solía leer antes de abandonarla sin embargo cuando ella se centró en su primer paciente un hombre de unos 20 años que había sufrido un corte en su pierna al caer de un embarcadero ella podía sentir el aura del doctor Good esa que le había mencionado saliendo de su cuerpo los cortes y las contusiones eran los más fáciles de curar podía visualizar cómo se suponía que la piel debía de ser canalizar su cálida energía a través de la mano hacia el paciente y la carne sería reparada bajo sus dedos los huesos rotos eran más difíciles los médicos le mostraron a Taylor las radiografías donde estaban las fracturas eso ayudó un poco Taylor visualizó llenando las sombras de las grietas del hueso y poco a poco su legado se hizo cargo parecía que Taylor podría sentir la lesión visualizando o no su legado sabía que algo estaba mal y luego le dio el poder para solucionarlo cuando una niña cuyo brazo había sido destrozado en un accidente de coche envolvió a Taylor en su abrazo de oso no pudo quitar la sonrisa mareada de su rostro Taylor conoció a su reto con una paciente de cáncer una de mediana edad la mujer era frágil con la cabeza envuelta en bufandas coloridas los ojos mojados de esperanza linfoma dijeron los médicos la mujer ya no estaba recibiendo tratamiento todo había fallado Taylor tragó saliva y presionó sus palmas contra el abdomen de la mujer la energía curativa salió de Taylor pero fue absorbida por la enfermedad que creció dentro de la mujer antes cuando terminó de curar a una persona Taylor sintió una sensación satisfactoria de reconexión el cuerpo del paciente estaba completamente de nuevo sano su legado se disparó en respuesta pero ahora con el cáncer su legado solo pidió más y más energía alimentándolo en la mujer pero haciendo muy poco progreso el doctor Good intervino Taylor tal vez eso sea suficiente por hoy Taylor se había perdido en el trabajo cinco minutos habían pasado estaba sudorosa y sin embargo la parte posterior de su cuello estaba fría de hecho ella se enfrió en todas partes está bien cariño dijo la mujer quitó un rizo húmedo del cabello de la cara de Taylor sabía que era algo difícil voy a seguir tratando prometió voy a mejorar vamos a mejorar las dos más tarde Taylor se sentó en el comedor y estudió minuciosamente la anatomía en un libro de texto tal vez si pudiera entender mejor el cuerpo humano podría mejorar la potencia de su curación mira haciendo trabajo extra Copano observaba sentado frente a ella ¿dónde está la chica que hace unas semanas ni siquiera quería estar aquí aunque supongo que querías que fuese aburrido y bueno Copano escudriñó un gráfico del sistema nervioso parece que lo has encontrado oye no te burles respondió Taylor esto es serio me sentía como como si realmente hice algo bueno hoy la expresión de Copano enderezó inmediatamente oye no bromeo dijo eres una heroína ya en formas que solo yo he soñado estás cambiando vidas ¿no es asombroso? lo estoy Taylor sintió que su cara se calaba no podía evitar estar de acuerdo supongo que lo estoy ¿sí? ¡ah! ¡al fin lo admites! Copano respondió su sonrisa fue incontenible te lo nego con la cabeza solo tengo que mejorar es difícil de explicar pero podía sentir el poder dentro de mí y puedo sentir que empieza a debilitarse gradualmente cuanto más lo uso oh conozco ese sentimiento créeme dijo Copano como los dolores de cabeza que tenemos cuando usamos demasiada telequinesis nunca he tenido uno de esos ¿ah no? bueno nunca has levitado a tu hermanito por ocho horas este es un sentimiento diferente Taylor buscaba las palabras correctas mi legado es como un sol que existe dentro de mí y cada vez que sano a alguien se pone un poco más tenue un poco más cerca de apagarse así al final del día todavía podía sentir el calor de mi legado pero pero como la noche ¿sabes? yo sé que el sol volverá eventualmente pero pero que no podía dar más luz ¿eso tiene algo de sentido? Copano la miró fijamente oye lo tienes como la poesía sí sí dijo Taylor con un movimiento de su mano el punto es tengo que averiguar cómo hacer que sea un sol más brillante no tengo ninguna duda de que tendrás éxito dijo Copano firmemente recostada en la cama esa noche Taylor se dio cuenta de que estaba realmente emocionada por la mañana siguiente sobre sus clases extrañas y en ocasiones descontroladas su formación sus amistades con Isabela y Copano se sentía casi culpable cuando pensaba en su padre porque ella estaba empezando a acomodarse así que por supuesto allí fue cuando comenzaron las pesadillas en el sueño Taylor se encontró de nuevo en su granja la hierba estaba mal cuidada y se balanceaba alrededor de sus piernas algo le llamó la atención reyachuelos de sangre en espadas verdes esmeralda papá gritó ella su granja parecía abandonada las paredes estaban chamuscadas las persianas colgaban torcidas de las ventanas el techo estaba hundido había algo en el porche en la mecedora de su padre era era eso un cuerpo un esqueleto eso era alguien detrás de ella se rió entre dientes Taylor se dio a la vuelta vio al predicador cegador en sus vestimentas un pañuelo negro que cubría la mitad inferior de su cara llevaba algo con una correa una criatura de piel gris y reptiliana pero con el cuero descomunal de un gorila la cosa salivaba lamiendo su larga lengua púrpura a través de hileras de dientes afilados eso la miró hambriento con los ojos negros y vacíos abominación gritó el predicador dejó caer la correa y la bestia cargó hacia Taylor trató de correr pero Taylor se despertó con un grito apenas ahogado sin aliento y sudando confundida Taylor tropezó fuera de su habitación todavía medio dormida en la sala común se acercó a su mini nevera y agarró una botella con agua sus manos temblaban quería llamar a su padre pero el centro de estudiantes estaría cerrado a esta hora de la noche en cambio ella llamó suavemente a la puerta de Isabela se acordó de la política de Isabela sobre las pijamas no somos niños nada de pijamadas pero eso no fue lo que Taylor tenía en mente necesitaba a la temperamental brasileña para decirle que estaba siendo estúpida para decirle que vuelva a su propia cama necesitaba no estar sola solo por unos pocos minutos cuando Isabela no respondió Taylor empujó suavemente abriendo su puerta ¿Isabela estás despierta? susurró Taylor logró abrir la puerta solo alrededor de un pie antes de que se golpeara contra algo una mesita de noche empujada hacia la puerta por alguna razón y cuando Taylor empujó una campana de metal que colgaba sobre ella sonó con fuerza era como si Isabela hubiera puesto trampas explosivas en su habitación ¿Isabela? ¿Qué diablos? susurró Taylor para sí misma un momento antes de que una oscura forma saliera de la cama de Isabela por un momento Taylor pensó que estaba de vuelta en su pesadilla a la luz de la luna a través de la puerta estrechamente agrietada Taylor no podía estar segura de lo que veía la forma se parecía a Isabela su cuerpo espelto su salvaje cabello de cuervo pero la cara estaba torcida y mal estaba marcada como una horrible máscara de Halloween la aparición la aparición le gritó a Taylor en un lenguaje que ya no entendía ¿era portugués? con un violento empuje telequinético la puerta golpeó la cara de Taylor Taylor dio un paso atónito hacia atrás ¿está todo bien? Ran estaba en la puerta de su habitación el cabello despeinado en las semanas en las que habían estado viviendo juntas Taylor no podía haber interactuado mucho con Ran la muchacha japonesa era educada y agradable pero en general se mantenía en sí misma y tenía poco que decir Isabela le dio a Taylor algunas lecciones que no lo tomara como algo personal Ran era así con todo el mundo bueno todo el mundo a excepción de aquel alto y delgado niño británico Nigel Taylor miró hacia la puerta cerrada de Isabela insegura de lo que acababa de ver o cuánto contarle a Ran finalmente asintió con la cabeza frotándose los ojos sí todo está bien yo solo tuve un mal sueño siento haberte despertado ya estaba despierta dijo Ran bueno bien buenas noches Ran no dijo nada pero permaneció en su puerta sintiendo que había experimentado bastante rareza por una noche Taylor regresó a su habitación con la cabeza hacia abajo cuando Taylor estaba casi en su puerta Ran habló en voz baja también tengo pesadillas Taylor volvió de nuevo de verdad tú tú Ran asintió con la cabeza desde la invasión ¿por qué te sorprende? no lo sé simplemente lo pareces bueno Taylor se encogeó de hombros dura supongo supongo Ran estudió a Taylor por un momento a continuación se hizo al lado haciendo un gesto en su habitación ¿te gustaría hablar de lo que has soñado? yo bueno por supuesto la oferta sorprendió a Taylor pero después de un momento reflexionó y asintió esta noche acurrucada junto a Ran en su cama Taylor le contó a su compañero de cuarto sobre la granja los cegadores y la horrible criatura que la había atacado Ran permaneció tranquila durante la narración al final Ran estaba con los ojos cerrados Taylor supuso que se había quedado dormida ella botezó sus propios ojos se ponían pesados estos sueños son creaciones de la oscuridad decía en voz baja sin abrir los ojos cuando hablamos de ellos los arrastramos a la luz nos damos nos damos cuenta de que ya no pueden hacernos daño Taylor esperaba que eso fuera cierto fin del capítulo 16 capítulo 17 Ran taqueda la academia garde humana point de ellas california hubieron noches en los que los consejos que Ran le daba a Taylor sonaban falsos noche en las que sin importar cuanta meditación hiciera no podía silenciar los ecos de su pasado su hermano lloraba las paredes de la casa de su familia colapsaban las explosiones noches donde acostada en la cama Ran se sentía perseguida como si los mogadorianos que casi la asesinan en Passions Creek siguieran todavía allí afuera cazándola una de esas noches ella corrió solo algunas noches después de haber consolado a Taylor Ran se encontró a sí misma nerviosa y ansiosa se desenredó de la sábana sudorosa y se metió dentro de su uniforme de entrenamiento deslizándose sigilosamente de su switch los estudiantes tenían toque de queda a la medianoche pero no fue exactamente claro cuando se despertó por la mañana de cualquier manera eso no le importó a Ran nadie la fastidiaba en sus corridas a las 4 de la mañana no estaba segura de que nadie se diera cuenta Ran trotó primero alrededor de los dormitorios aumentando la velocidad hasta que dio con el camino que llevaba a los bosques cuando llegó a la línea que los árboles separaban del resto comenzó la carrera completa ella volteó aún estaba demasiado oscuro fuera para estrellarse a través de los bosques así que aceleró a lo largo del borde del bosque sus pisadas respondiendo al constante zumbido de los grillos en su estado de intranquilidad imaginaba sombras torcidas como garras que salían de las ramas de los árboles agarrándola ella aceleró aún más hasta que sus piernas le comenzaron a doler y sus pulmones producían un ardor aún así se esforzó para ir más rápido si ella fuera lo suficientemente dura quizás pudiera correr fuera de la oscuridad de su espalda eventualmente su sudorosa camiseta sin manga sin manga se enfrió su espina dorsal ran regresó al campus las luces en el centro de entrenamiento estaban encendidas eso era inusual el profesor 9 a veces daba sesiones antes de clases pero nunca tan temprano curiosamente ran trotaba en esa dirección mientras ran se aceleraba y acercaba escuchaba el ruido del campo de obstáculos en movimiento alguien estaba haciendo algo de entrenamiento que no estaba permitido sin el profesor y sin el médico supervisor esa regla obviamente no aplicaba con el profesor 9 ran echó una ojeada al gimnasio en el momento justo cuando 9 detuvo la explosión de una metralla de goma con su telequinesis y redirigió los fragmentos para que pudieran golpear acertadamente un saco de arena que se balanceaba sobre su cabeza 9 solo llevaba unos pantalones cortos y zapatillas de deporte así que ran pudo ver donde su brazo protésico se encontraba con el muñón de su hombro la piel allí era roja e irritada atravesada por cicatrices negras mientras ran observaba 9 saltó sobre una cuerda de equilibrio y corrió a través de ella esquivando bajo una serie de cables electrificados todos el empujón de un ladrillo accionado por el pistón esperaba a 9 en el extremo de la viga él metió el hombro dentro de ella dando vueltas y dejando grietas en la piedra uno de los cañones instalados en la pared de gimnasio apuntó a 9 el cañón siguió su movimiento disparando ráfagas de balas de goma más rápido de lo que su telequinesis pudiera funcionar 9 los evadió corriendo por la pared más cercana su legado de antigravedad haciéndose notar el computador se ajustó y las piezas de la pared comenzaron a derramar grasa bajo los pies de 9 haciendo su descenso vertical un poco más difícil él bajó la velocidad y los disparos del cañón comenzaban a alcanzarlo así que 9 saltó a través del gimnasio hacia la pared opuesta saliendo del alcance de los disparos del cañón sus dedos rozaron la superficie de la pared sin alcanzar a sujetarse y cayó aterrizó torpemente en un lugar incómodo del campo en el curso hacia el suelo fue rápidamente salpicado por balas de goma Ran hizo una mueca 9 había tratado de usar su legado de antigravedad para ir de pared en pared pero olvidó su prótesis su legado no funciona a través de los dedos metálicos Ran se escabulló mientras 9 golpeaba el suelo con frustración sin querer invadir más la intimidad del garde su estómago gruñó y Ran se dirigió al comedor las puertas estaban cerradas el desayuno no empezaría hasta dentro de un par de horas pero eso no era un problema para la telequinesis de Ran después de abrir el cerrojo se detuvo brevemente frente al letero que anunciaba el próximo evento de la academia juegos de guerra los estudiantes podrían estar enfrentándose a los pacificadores de la ONU en algún escenario de batalla con la presencia de la guardia humana para observar ella sabía que Nigel estaría emocionado con eso también algo decepcionado de no poder trabajar como equipo Ran entró de puntillas en la cocina sacó un huevo de refrigerador y salió por la puerta de servicio cubriendo el huevo con sus manos ella caminó por el recorrido que conducía a la playa de la academia el clima estaba frío por el agua pero a Ran no le importaba ella se desplomó en la arena esperando el amanecer le gustaba como el sol salía detrás de ella calentando primero la arena y lentamente volviendo el agua púrpura sosteniendo su huevo Ran utilizó su legado ella hizo un juramento acerca de explotar cosas eso era cierto pero nadie debía saber sobre el tonto truco que ni siquiera vale la pena mencionar en los seminarios de la doctora Shen ella aplicó la energía cinética justo para que el huevo pudiera sentir las moléculas vibrar dejando que así el huevo en ese estado de vibración por unos segundos succionara la energía para sí misma en ese proceso ella recuperaba la energía que producía la picazón de las manos de Ran hacía que se encogiera el resultado final fue un huevo duro ella rompió el cascarón con la uña y comenzó a pelarlo pensé que habías renunciado tu legado dijo una voz detrás de ella Ran dio media vuelta era el profesor nueve no lo había escuchado acercarse el grandioso Garde fue sobreviviente furtivo Ran se preguntó si él se había dado cuenta de que ella lo había estado observando antes se sentó a su lado secándose el sudor con una toalla tuve que presentar un informe a la Garde humana sobre ti nueve continuó cuando ella no respondió inmediatamente esos tipos estaban bastante decepcionados creo que tenían una larga lista de cosas para explotar Ran puso un pedazo de huevo en su boca tal vez tengas que decirle a la Garde humana que usaré mi legado con un único propósito el desayuno nueve resopló miró a Ran por un largo rato y ella podría decir que él tenía algo que contarle ella esperó en silencio mirando hacia las olas mira mi trabajo aquí es asegurarme de que tú y los otros puedan controlar sus legados para que puedan ir por la vida sin lastimar a nadie quiero decir a nadie que no quieras lastimar nueve hizo una pausa después de graduarse de aquí si tú quieres ser parte de la Garde humana eso está cool si tú quieres vivir una vida normal y aburrida siendo una chef específicamente haciendo huevos duros eso está cool también Ran replicó sin incomodarse el punto es que si tú no quieres usar tus legados para la Garde humana eso está bien para mí aunque no sé si esa gente de la ONU esté tranquila con eso pero afrontaremos el problema cuando llegue por otro lado lo que tengo que saber ahora es que si te vas a graduar de la academia debería presionarte por si tu vida o la de alguien más depende de ello yo necesito saber que no dudarás de dejar caer todo esto cuando los caballeros pacifistas de mierda aparezcan y vueles a algunos chicos malos porque aunque no te guste lo quieras o no tú eres un Garde situaciones como esas tienden a pasarnos a todos nosotros Ran consideró las palabras de nueve no dudaré dijo ella en voz baja nueve asintió satisfecho y se puso en pie dejó caer la toalla sobre la arena y comenzó su proceso para quitarse la prótesis Ran dedujo que él había planificado ir a nadar por cierto dijo él que tal tu nueva compañera de cuarto Ran la dio su cabeza Taylor ella está bien eso creo bien replicó nueve y puso su prótesis en la toalla mantén un ojo sobre ella así no lo creerías pero los curanderos se volvieron chicos rudos peores que nosotros la cosa del salvador puede alterarlos había algo en el tono de nueve casi como una advertencia casi como si él no estuviera diciendo exactamente lo que quería decir antes de que Ran pudiera hacerle más preguntas él trotó hacia el agua y se zambulló entre las olas fin del capítulo diecisiete y se